Hola, ¿qué tal amigos? Ahí está Tigres, que ya empieza su carrera por los puntos aquí en la liga. Ya volvemos, una pausa y ya volvemos, ¿sabes? Una pausa y ya volvemos al partido como tal. Bien, ya estamos ok para transmitir el segundo partido de la jornada. Pintores, Robinson en portería, Quieno con el 21, Cornejo el 21, Reyes David el 6, Olzú el 10, Edu el 7, Gerardo el 15, Alfonso el 8, Lalo el número 13, Pancho el 6, Alexis y Nostroza que lleva el número 9. Y el equipo rival, que es Tigres, lo hace con Quique, Toro, Garrido Castro, Pedro, Alejandro Mejías, Fuentes, Cabeza, Sánchez, Sánchez es el 100, Ronald, el 47, Esteban, Verón, la Brujita Verón, Vila, Camiseta 88, Mauricio Godoy y Ocha Gavilla el 27. Bien, ahí tenemos entonces al número 100, va a partir el cuadro de Tigres, presta la pelota, Sánchez, Cabeza es el 88, ah, Cabeza es el 88, perfecto, comenzó el partido. Ha comenzado el encuentro entonces, aquí en la liga, 3.5, Olzú, como debe ser, señores y señores, sigamos con el relato deportivo. Estamos de lleno, en este segundo partido de la jornada, buenos días, turno, bien, bien, gracias. Ahora viene con la pelota el número 8, que es Alfonso, la recibe el número 6, David, Inostroza o Alexis Sánchez. Bueno, yo no conozco como Inostroza, no como Alexis Sánchez. La pelota la tiene por acá, Edu, la red de piso y el portero, muy bien el portero. Pintores en esta serie que hace mucho tiempo no estábamos, en esta serie, juega con... Este es el equipo del famoso, el entrenador y seleccionado nacional mundialista año 1982, Don Rodolfo del Rosario Dubó, ya, ese es... Cuidado, Inostroza... La quiso colocar, pero no pasó nada. Sí, Inostroza está jugando con el número 9, en el equipo de pintores. El portero va a sacar la pelota. Aquí juegan 40 minutos por el lado, ¿ah? Atiéndalo bien, escúchalo bien. 40 minutos por el lado. La Brujita Verón. Se pone en cuerpo a la Brujita Verón. Pintores se va allá con todo. Ah, la dupla técnica es Rodolfo Rosario Dubó, Mundialito 82, justo al señor... Ya lo conocimos todos como... Que está lesionado hoy día. Saca la pelota Tigres. Arratia. Se me ha olvidado el apellido de mi amigo Arratia. La Bruja Verón. Verón pide espalda. Arriba el pelotazo. Despejando inmediatamente a la gente de pintores. Allá se viene David, Daniel. Allá se va Alexis. Alexis, se va Inostrosa. Se va Alexis, que lindo toque. Edu. Daniel. Arratia de piso. Es otro que viene. Y el portero. No está la pelota en el terreno, no está en la cancha. Atención con esta. Se viene con la pelota Reyes. Internacional Reyes. En pocas palabras. El Internacional Reyes. Vamos. Vamos. Chispa. Arriba el pelotazo de quién? De Garrido. El portero. Robinson. Robinson. Robinson Cruzor. Robinson. Va a sacar la pelota nuevamente. Campo. Camiseta 21. Qué buena pelotazo ahí del 22 ¿Quién no? ¿Quién no? Atención con esto, el pelotazo va bien ¡Ah! Y el primero venía Estaba pero agarrido, estaba pero metido en el arco Para hacer el gol La pelota se va al tiro de esquina Que corresponde a Tigres Mañana continúa nuestra labor Allá en el Barrancón En la fortaleza Acompañando Nada menos que a La pelota La revienta, saca bien la pelota ese hombre, Alfonso Me refiero de la cancha La pelota Cuidado con este pelotazo Ahí se va con la pelota del 53 Castro Se equivoca Pancho, Pancho Castro Se padió Tigre debería ponerse un parche Para cubrir el número que se vea visible Verón Sigue Verón Vamos a ver Cuatro goles un día hace Quiero Storza Alexis Sánchez Capaz que no va ninguno No se sabe nada en el juego ¿Quién no? Mira que buena esa pelota El arquero muy bien ahí tomó la de cuero Bien Robinson Yo sé que Robinson no llega a esa pelota Castro Se va al contragolpe Reyes Marca Du Qué buena Reyes Quedó corto lamentablemente Urzúa El número 10 Quedó corto Urzúa Nuevamente con la pelota Castro El cabezazo ahí del número 13 De El Lalo Don Lalo Edu Verón Se equivoca Aquí he jugado Ortiz y Mardón Antiguamente Bien el desahogo ahí del 24 Allá al fondo aparece el portero Robinson La pelota viene nuevamente para Keno Aún no toca la pelota El número 100 Me refiero a Sánchez No, si tiene la que la tocaba Como 10 minutos va a tocar el balón Cero a cero el partido de Dorada Entre Tigres Y Pintores Dorada Hablando de Tigres Veremos un partidazo la próxima semana La próxima semana Entre Tigres y Mujica El portero Me refiero a Robinson Solamente en un lado El día parcialmente en un lado No hay lluvia Se había anticipado En la semana Lluvia toda la semana No, sino el día En algunos comunas En la noche El jueves El jueves Si va a haber lluvia El jueves Verón Pelota que viene por el coste de izquierdo Saca la pelota Reyes El portero No se levante Bueno, el pelotazo De Queno Campo Queno y Cornejo Porque Queno está con el 21 Y Cornejo está Queno está con el 22 Cornejo está con el 21 Queno es el 22 Con el relato deportivo Son los titulares Los que me dieron Así los reservas Intentaba jugar con la pelota David Reyes Y Nostrosa ya venía jugando Con la 9 Se viene nuevamente Los tíos En dorada El lateral viene para el cuadro De Tigres No, definitivamente Echaron la pelota Al Corne Bien lejos La echaron Vamos esperando Que llegue el ejecutante A lanzarse en el tiro libre Benón está metido Para el cabezazo En el área Los equipos que han hecho Buena campaña Especialmente La de pintores Que va a puntero En diamantes En diamantes El equipo que va a puntero No es tigre Exacto Muy escano Quiero decir Pero otra portería Ahí va Ahí va Me refería a Sánchez Pero cometiendo Balta Sánchez Para catorce minutos De partido Ahí es Nostrosa Allá va a aparecer Seguramente El veintiuno Cornejo Y ya lo hizo Qué buena Pelotazo Nostrosa Acá viene siempre El veintiuno Cornejo Atención con esto Con el diez Urzúa Solo Gerardo Ahí se va Nuevamente El número trece Lalo Y el portero La pelota No está en la cancha El cabezazo Ahí del ocho Alfonso La tirada Ya vino Arriba Jogando la pelota Cornejo Bien Digo Vela Correo Patio El mejor Patio Que el tercer día Ahí saca el bando Y que corresponde Al cuadro De Tigres Algo dijo El referí Don Julio Corredores Allá lo vi No juega Está jubilado Y viene de gusto A la liga Porque ama A la liga Tiene todo el tiempo Todo el tiempo Todo el mundo La barrera compuesta De tres hombres Atención Con este tiro libre Me parece que es Garrido El que va Para la pelota No Garrido Va el cabezazo Digo otra voz Ay caramba Casi Casi Lo mete adentro Muy Muy bien Servido El tiro libre De Aránguiz Tengo entendido Ir Aránguiz No sé si es Está jugando Pancho Pancho Con Thunberg El número seis Y Reyes David También Con el número seis Daniel Reyes El que está acá En ataque Por mejor En ataque Juega el seis Reyes Y el de acá Estaba como si Habla bellido Porque hay dos seis El alto El último hombre Pancho Sí Pucha Disculpenme Porque estaba preguntando Un nombre Y solté La Ahí está La pelota Se va al saque De costado Nos sirve aquello No sirve aquello Complicado el partido Para Venturi Complicado el partido Para Tigre Un partido muy parejo Hasta el momento Los dos equipos Le ponen Alma y cuerpo Al espectáculo Se viene el tiro libre El otro partido Se acerca Estilo libre Que no es Estilo de esquina Garrido Y hay gol De Nostrosa Justo se me había detenido La grabación Y aparece Nostrosa Camiseta Número nueve Y estructura El uno cero Lamentablemente Lamentablemente Se me cayó El celular Cuando estaba grabando Y justo aparece El nueve Reyes Ahí apareció Entonces Nostrosa Para meterla adentro Que golazo Ahí se le ha dado Ahí está Alessi El uno cero Y Nostrosa Que golazo Puta la mala Suerte Que tuve Y el jugador También Lamentablemente El gol No se va a ver Porque justo Justo Se había detenido Justo me había llegado Me llegó Un pelotazo De la otra cancha Y se me cayó El celular Empujé la cuestión Así Se me cayó Lamentablemente Y justo Para el gol Bueno Espero que haga otro gol Qué mala suerte O qué mala Por no decir otra cosa Qué golazo En el 24 Carrido Gana Pintores 1-0 La pide Reyes La lucha Y Nostrosa Y Nostrosa Cornejo Quieno Quieno Ahí a Nostrosa Buscando Segundo gol Parcial La pelota Ahora Se va del terreno Me llegó El pelotazo A la espalda El lateral Que viene No sé Si era Edu Que sacaba La pelota Nada Dijo El referir Aún insiste El hombre resentido Y el adicto Va y va Es que le pasa Al hombre Que está resentido Obviamente Todo vuelve A la normalidad La pelota La tiene por allá Quieno Pero la ola No está en el terreno Hay lateral Para el equipo De Tigres Tigres Se va al lateral Pepe 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 Quien lo ayuda Al Calviño Vamos a ver Quien viene Con la pelota Puso la mano El hombre La bajó Con el codo Definitivamente La bajó Con el codo va a sacar la pelota nuevamente y va al número 5 debe ser Pancho el que va a sacar la pelota seguramente Pancho que intenta la pelota la va sacando nuevamente el número 10 Urzúa allá viene el número 7 Edu y allá el pueblo de Serrera Nuda saca la pelota por acá el 21 Vera Garrido marca Alfonso Alfonso venía Alfonso con la pelota Vida la pelota el 21 no Garrido ahí saque de costado va la pelota el 21 mira Garrido ya jugaron arriba del pelotazo la pelota no está en la cancha ahí saque de costado Garrido seguramente el que va a sacar la pelota bueno cordones vino a ver a su querido equipo de Caleuche administrador del fútbolito sacarlo a poquito y él tiene derecho de los partidos de Católica porque fue administrador del estadio también no administrador del complejo sino administrador de futbolito pero todo el mundo lo conoce esa es otra historia aquí están jugando pintores con tigres 1-0 marcador gol de Nostroza Valencia y Sánchez por eso son sus compañeros Reyes muy largo gol de Nostroza muy ancho allá se va luciendo un defensor Charlie Guadulaqui Verón la Brujita Verón Garrido que juega harto por ese sector ese es el otro calvito que hay hay tres calvitos Jorge quiere continuar con la de cuero el rechazo y el cabezazo muy bien la pelota la tiene muy bien por acá nuevamente el número 7 Edu que es el capitán de este equipo Edu lateral para tigres que pierde 1-0 nunca lo encontré Sánchez Quintenta se cruzó en defensa Lalo el portero recién sacó la pelota a sus pies cuidado con este balón no puede pegarle la pelota aparece aquí Nostroza o Alexis Sánchez por los amigos fuera de juego como es posible si llegó atrasado no me imagino los jugadores de juego porque el jugador picó tarde más encima y se sanciona los jugadores de juego puede que le dejo ahora uno que haya ido por el medio pero no sé no me percatezco la pelota trae por acá el número 13 Lalo Lalo sigue con la pelota el número 6 ahora viene por acá Reyes Nostroza sigue con la pelota Reyes habilitado buscando Nostroza sigue el equipo de pintores Nostroza la pelota se lo va al tiro de esquina y va la pelota el número 7 Edu el que se va a colocar frente a la pelota Edu hay zaparranchos volvillón de hombres avanza nuevamente el equipo de pintores no picó picó pero llegó tarde Edu intentaba Edu jugar con la de cuero y solamente ahí saque de valla se equivocó se equivocó hay también el delantero lamentablemente Reyes se equivoca rotundamente también llega tarde llega tarde billón Garrido tres dedos justo el defensor apareció para sacar la pelota Urzúa Edu Edu cayó el hombre de pintores y se sesiona tiro libre que corresponde a pintores reitero vamos a ver quién es el indicado quién es el que va a pegar a la de cuero la pelota viene ahora para que vaya el tiro libre David Reyes tengo entendido el nombre indicado del tiro libre ahí colocó la pelota viene David Reyes Ítalo cuidado con el balón Queno Cornejo rebota de un compañero la pelota lamentablemente de nuevamente Cornejo la tiene el todoterreno Urzúa cuidado Cornejo la hizo todo la hizo todo ahí 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 y y y y y ¿Cuántos van? ¿Son diamantes acá? A Y A Sí, y los juniors Los seniors Arriba el pelotazo Portería Y la bola que se va al tiro de esquina El centro que viene El portero la soltó Y la bola que se va al tiro libre de esquina Al tiro libre que corresponde Al equipo de Tigres El portero muy bien, el cancerbero Para sacar la pelota Y nos troza solo arriba Y nos troza solo arriba No pasa nada Saca la pelota bien El equipo de Tigres en el fondo La pelota la saca por acá al 4 Largo el pelotazo Cuidado, un hombre solo El agarrido Penal Y sigue el pelado Y sigue agarrido Qué manera Y qué agilidad con los pies Estuvieron a punto de sacar la pelota Y nunca pudieron Impresionante Estamos a pocos minutos Para que se termine El primer tiempo partido Con golpe de ostrosa Lo está ganando Pintores Un tanto cero Toca, toca el balón El equipo de Pintores Qué buen pelotazo ahora Para el número 8 Para Alfonso Que le pega el marco Pero quiero que la suelta Y a él pique Barro y Nostrosa Qué me ayuda Cayó solitario Y ahí le sacan la pelota Al 21 Que venía con todo arriba Ahí está el padel Se nota el padel Yo no tenía ni idea De lo que era padel Y un deporte Parecido al tenis Al doble de tenis Pero en la cancha más chica Obviamente Un doble de juega de padel Y no sé reglamento No tenía ni idea de padel Pero no tenía ni idea Lo que era padel Y ahí está la cancha de padel ¿Dónde va Verón? No era Verón Un regalo Edu 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 Pelota a portería No pasó nada Y terminó el primer tiempo Ya volvemos Bien Acá va a empezar El segundo tiempo partido Señoras y señores Sonores oyentes La pelota viene Por el costado de izquierdo En este segundo tiempo partido Cabezazo La pelota va al tiro de esquina Y con todo Tigre En busca del gol El cabezazo La saca a la defensa De pintores Pelota a portería Cuidado con el equipo De Tigres Parece que en este momento ¡Golazo! ¡Golazo! No Parece que el gol quedó inválido ¡Golazo! ¡Bien pelado! ¡Bien pelado! ¡Bien pelado! ¡Bien pelado! Yo no sé si el gol fue gol o no fue gol Están 1 a 0 Pero parece que hay penala Porque alguien tomó la pelota con la mano Y el partido se va a poner De miedo Amables espectadores Atención El que no sé si tomó la pelota con la mano Fue tan rápida la jugada Se la mete al cólera Nada por el estilo Seguramente Alguien sacó la pelota La tomó con la mano Y eso fue lo que se sancionó Lanzamiento penal Amigo ¿Quién va a la pelota? ¡Sánchez! Pepe Sánchez se va colocando entonces frente a la pelota Atención Los jugadores molestan acá Pepe Sánchez viene Vuelve a acomodar la pelota el Pepe Sánchez Está colocado el Pepe Sánchez Frente a la pelota ahora ¡Ah! ¡Claro! ¡El 100! Se va a colocar Pepe Sánchez A ver si llega el empate o no llega el empate Minuto recién 3 de partido El aintro del partido va a pisquear Están empatando 1 a 1 Parece que viene la lluvia Viene Sánchez a ver qué es lo que hace Le pegó Lo echó afuera ¡Gol! ¡Y lo echó afuera en segunda instancia! Sensacional ahí al portero Luego la pelota pegó en el palo Luego un cabezazo Y nuevamente la pelota va a fuera de la cancha ¡Increíble Sánchez! ¿En qué estuvo? ¿Por qué lo perdió? ¡Oh! Y tanto que lo celebró El equipo Adicto a Tigres Y al final Perdió en el penal Y eso es terrible Pepe Sánchez Y aquí la pelota la trae nuevamente ¿Quién? ¡Cuidado! ¡Inostrosa! Se va al galgo No, no es galgo ¡Inostrosa viene! Saca al centro El primer palo Sin fuerza al centro prácticamente Y saca la pelota del equipo de Tigres La pelotazo viene por largo Cuidado Solo Calviño ¡Uy! Un arquero espectacular Cómo sacó la pelota ahí Sensacional Cómo sacó la pelota ahí Está bien el tiro libre A abrir la cancha El portero Y abajo va No, ya, ¿qué va a hacer eso? ¡Usa helado! Ahí es el portero Esa pelota no está en la cancha Se pierde ¿Cómo estás maestro? ¿Anda jugáis? Es la tira que ya vino Ay, la pierde Verón ganó la pelota Muy bien Atención Con Aránguiz Aránguiz Intenta irse con todo Riva Se viene el tiro libre Verón Verón El que va a sacar la pelota Seguramente Mira, hay un camino hecho ¿Ah? ¿Anda tanto se pasea el Aisman? Los palos Como se les dice ¿Qué pasa esto? En la tira que ya vino Le costó caleta A continuación Viene Pintores Que vuelan al número 20 En Pintores Que vuelan al número 20 en Pintores Estata Colores Vamos a ponerle al 20 Y Nostrozo si llega es gol No, no, llegó Nostrozo Lamentablemente Tengo que decirlo Va ganando a Pintores En Dorada Un tanto cero La Bruja Verón Llega tarde Con el balón El número 7 Este Du Tata Colores O el huesito Le sacan la pelota Pero atrás llega otro hombre Sigue con la pelota Du Sigue Du Bueno, no está la pelota En la cancha Hay saque de banda A la pelota va Verón Para sacar la pelota La Brujita Verón Verón para retenerla Para sacarla El Dostor Que está en la cancha El ecuatoriano Empujan al Dostorcito Saliente de noche Y Nostroza El Tata Colores Que intenta Se viene el equipo de Tigres A ver el Dostor Que número tiene Allá va El cuadro de Tigres Cuidado que el centro viene No pasa nada Atención con esta El pelotazo que viene La sacan Defensa Muy bien Colmejo La sacan Muy bien Colmejo Luego vienen Los Super Seniors Tengo atendido De Mónica Super Seniors ¿No? Sí Mónica juega Con Con Coyotes En esta misma cancha La pelota La tiene por acá El Tata El Tata El Tata Ay se le escapó la pelota El Tata Que lamentable La pelota Que no está en el terreno Vuelve a sacar la pelota Normalmente Tigres El portero No Se va la pelota Lateral Para Para el equipo De Pintores Pintores para sacar La pelota Saca la pelota El número 14 Claudio Edu Sigue Edu con la pelota Y la bola se los va a perder Definitivamente Hemos llegado En minutos 10 De partido El doctor Donde va Por allá Allá aparece El doctor El doc Como se le dice Cariosamente Viene el equipo De Tigres Acá hay Tielo Libre Ahí sacó La pelota Ahí viene El doctor Sabe que No me acuerdo El nombre Que pidieron El doctor Sigue que Trabaja en el hospital El Pino Trabaja ahí En la posta Bueno Trabaja en todo En todo el hospital El doctor 1 a 0 Es el marcador Marcador mínimo Expresión mínima Hasta el momento La bruja Se demoró demasiado Los años pasan Atacan Tres Despienden Tres Reyes La puede tocar Para Edu Pelota Va para Edu Uy Habría sido Un golazo De Edu Habría sido Un golazo De Edu Habría sido Un golazo De Edu Amables espectadores Amigas Amigos Habría sido Un golazo De Edu Esa pelota No está en la cancha A la pelota Va el número 21 Vera Vera Sigue Vera Solo el 7 No alcanzó a llegar Arangis Venía Arangis Pero fue imposible Viene para sacar La pelota Verón Se entretiene En defensa Ese hombre Allá al frente Aparece El número 7 Arangis Jugó Rápidamente El hombre Que perdió El penalti Sánchez Que buena Regate Uy Si le pega Más fuerte Habría sido Un golazo Le pegó Muy anunciado La de Cuero El número 100 Sánchez Porque si se hubiese Atreído Un poquito más La hubiese pegado Con violencia Al arquero Le duela los dedos Y habría sido Un golazo Pero le pegó El doctor La amortiguó Arriba El pelotazo Solitario Y al fondo Me refiero Al Lalo Lalo El guardaballas Para sacar El implemento El guardaballas ¿Tú juegues En llorada? Esas pelotas No están en el terreno Hay lateral Para Tigres Tigres Que apura Hay un poco más Y le pega Los pierros Del tribo De la orilla Quebrado Saca la pelota Verón Se va la bruja Verón Ay Llegó tarde Sánchez Saca la pelota Pintores Atención con ella Danilo A correr Redú Saca la pelota En defensa El número 14 Guerrido Persiste Ay Se cayó ese hombre La brujita Verón Atención con esto La pelota Viene ahora Por ese costor El lateral Ya vino La saca un defensor A reventarla El equipo De pintores El Tata Como lucha Como lucha Con cada tesón Con cada Agarra El Tata Ese balón Como lucha El Tata Cada balón Con cada especie De balón Hay cambios Se los fue Nostrosa Ya no es De la partida Qué pena Que sacaron El número No hay Nostrosa Bueno El profe Sáez ¿Quién no? Pata Colores Atención Con esto Allá Se viene El número 7 Edu Ahí está El gol El brazo Aparece Reyes El número 6 La media vuelta Y el golazo De Reyes Que no perdona El número 6 Reitero Lo está ganando Pintero 2 a 0 Y con este marcador Está asegurando Los tres primeros puntos Y quedándose Como puntero Como siempre Reyes Reyes Autor Del 2 a 0 Se los fue Nostrosa Pero apareció Reyes Que estaba Adentro Oiga El Tata El 20 ¿Quién uno tiene? ¿Quién luchadora? ¿Ah? El Pato ¿Ereso? ¿Pato? ¿Pato? Ah, ya El Pato Allá sacó La pelota El otro 6 Pancho Malo Le puse Tata Colores No tenía el nombre Arriba el pelotazo Verón Verón La bruja Verón Verón Cuidado No está con defensor Allá va el goleador Reyes 17 17 del segundo Reyes Solitario El 13 Reyes Buscando a Du Sigue Du Que buena para el Tata Pero lo mandan A la que te criaste Lo mandan Muy lejos A este jugador 2 a 0 Tiro el marcador Ahí tiene la pelota El equipo de Tigres No sirve aquello No sirve aquello Y a un lado Y con mucho frío En la región Metropolitana La pelota La pelota la va sacando Por acá Cuidado Reyes Tata Colores Se viene Tata Colores Me queda la opción De que el tiro Fue del número 6 De Reyes No del Tata Colores Me queda la tremenda duda Verón Ahí va Verón Sigue con la pelota Verón Atención Con el 12 No sé si Nostroza Volverá o no volverá Volviendo Volver Allá va El 6 Cabezazo Cayó un hombre Saca la pelota Nuevamente El goleador Reyes Arriba para Edu Acompaña El Tata Colores El 20 Atención Con esto Atención Cuidado Se viene siempre Le pega El número 6 De todas maneras Allá Penal Penal Lo engancharon Y hay penal 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 No había para qué hacerlo, ¿verdad? Ahora puede ser el 3-0. Y va la pelota de Edu, tengo entendido. El 7. El 7, Edu. Está colocado el 7, Edu. Atención al nacimiento penal. Se va colocando Edu, el capitán, frente a la pelota. A ver si el capitán la mete adentro. ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Acho! Calentino abruzado. A bella altura. Es el 3-0. Y no perdonó Edu. Y todos sus compañeros van a abrazarlo. Lo van a acariciar y abrazarlo. Edu entonces coloca el 3-0. Definitivo, categórico y determinante. Entonces, el 7. Edu. Edu, que no perdona. Y coloca el 3-0. El brasileño Edu. Ahí saluda la cámara, los depintores, los ancianos, los tatacolores. Felicidades, muchachos. Ahí están los muchachos, los más grandes de la liga. 3-0. 3-0. 3-0. El marcador. Entonces, el gol de Nostrosa pasó para la historia ya, menos mal. Ni llegó un palotazo en la espalda. Me hicieron botar el celular cuando hacía el gol de Nostrosa. Lo siento en el alma que haya pasado aquello. Sinceramente, lo siento en el alma. Pero lo importante es que este equipo sigue ganando. Ahora, por el marcador de tres tantos a cero, aquí en la bombonera de la liga independiente. La bombonera. 24 minutos del mismo, como tal. 24 van. Bien sirvió el penal, Edu. Muy bien, Edu. Impegable el penal. Sin ninguna forma de decir que estuvo mal. No, impegable, Edu. No corra de más, Correjo. No corra de más, Correjo, dicen los muchachos. ¿Ustedes tocó acá? ¿Aca le tocó? Sí, parece, ¿ah? Oye, tú, ¿el casario no viene a jugar mal? No, ¿lo conocí? Es antiguo sádico. ¿Debe ser ya? ¿No debe ser durado, durado? ¿No viene? ¿Sí? ¿No viene? Sí, yo también. Bueno, saludos a ellos, si lo veis. Es que es porque me trajo a la liga. Nunca lo voy a olvidar. Cuando llegué como hace 20.000 años atrás. Y yo tengo 42 transmitiendo. Y por lo menos el 32 que me trajo. Imagínate. Qué bueno que se pudo quedar. ¿Ah? Qué bueno que se pudo quedar. Gracias al Chepa, po. Si el Chepa escribió los libros, me dio la bienvenida. Imagínate. Y Asabi me trajo, el turco. El hijo del director de Canal 11. Los vemos. Saludó el negro Asabi. Se lo veis. Siempre le voy a agradecer. Toda la vida. Sí, estaba hablando con el equipo de Goyotes. Ese partido fue de Super Senior, o de Junior, quiero decir. Jugaba un clásico entre Bochero y Goyotes. Y fue la primera vez. Siendo un donlito hace 32 años. O más. ¿Qué es eso? Edu. Se viene Edu. El internacional Edu. La pelota viene por el coste izquierdo. Se va Edu. El arquero vuela. Vuela el portero. Y toma la pelota. Oye, que digas así. Atención al estilo libre. Se viene el número 11. La rata humana se va a colocar frente a la pelota. ¿Coslejo? ¿Cómo se llama el 11? Mendoza. Mendoza le pegó lo que te criaste. Me da vergüenza. ¿Vergüenza a quién? Le pegó el suelo. Le pegó la Pachamama. Mendoza. Mendoza. Y allá aparece el portero de Tigre. Que duró un tiempo solamente Tigre. Nada más. La pelea de Tigre. Hasta el 1-0 estaba bien. Pero pues como que se chupó. Como le pasó a Piero Caselli. Cuando jugaba en Zángano. Era muy bueno. Pero pues se chupó. ¿Me escucha eso Caselli? No se enoja conmigo porque también lo reconoce. Carlitos Caselli. ¿Cuánto te queremos en la liga? Ya no puede jugar más. La rodilla le dijeron que no. Jugó hasta ser diamante nomás. Qué lindo. Estuvo acá con nosotros. La flota la tiene por acá. El número 7. Era Jorge. Jorge Aránguiz. O se está jugando a la Copa UEFA. La Champions League. Quiero decir. Entre el City y el Inter. De Lautaro Martínez. Ojalá que gane Lautaro Martínez la Copa. Jugó en la academia. Equipo mis amores. Bueno, la academia de Argentina. Porque aquí en Chile en la academia es Magallanes. El porretero. Aránguiz. Aránguiz. Los calvos están de moda. Aránguiz. Vuelta entera de él. Aránguiz. Arriba Aránguiz. Garrido. Lo tomaron de la mano. Cuidado. Penal. Parece que... Doble penal, ¿ah? Porque el primer penal había sido porque lo tomaron del brazo. ¿Cierto? No lo jodió. No lo fue. No había caso. ¿Cierto? Parece eso de... Habitaba Santiago. Cuando juega Chile. Era penal antes. Dice que lo agarraron del brazo. Y no lo cobró. No. ¿Arellano? No. Atención a este tiro libre penal. Están... Estrés Acero. Allá viene nuevamente. ¿Quién? Me parece que va Aránguiz. El penal que se viene. El penal que se va. Cuidado. ¡Golazo! ¡Gol! 3 a 1. ¡Gol! Da un sabiento penal arriba. La izquierda que no llega. Y el 3 a 1 es de verdad... Me parece que fue Garrido. El hombre del gol. Tiene que ser Garrido. El hombre del gol. ¡Gol! 30 minutos quedan 10. ¿Y el doctor Morales? ¿No vino? Arriba el pelotazo. Garrido autor del gol de descuento. Con 10 minutos de aquí en adelante puede pasar cualquier cosa. ¡Habilitado ese hombre! Volvió el ídolo. El de ayer, el de hoy, el de siempre. Mendoza. Fuera. Mendoza. Fuera. Fuera. Ahora sí, señores. Estamos con el marcador... De 3 a 1. Ganando pintores y acercándose cada vez más... A cosas insospechadas. No han ganado nada todavía, muchachos. Queda mucho. Queda mucho todavía. ¡Golazo! ¡Golazo de vos! ¿Cómo va con esa pelota? ¡Golce, mi madre! ¿Cómo va con esa pelota? ¡Qué golazo de vos! Lo pegó tal fútbol. ¡Mario! ¡El mejor gol de la mañana, una tarde o una noche! ¡El capitán! ¡El capitán! ¡Qué golazo! ¡El mejor gol de América! ¡El mejor gol de América! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conche, los lores! ¡Había falta Meléndez! ¡Conche, los lores! ¡Qué golazo, ah! ¡El 4 a 1! ¡Fue un bombazo! ¡Un guaracazo! Hace tiempo he escuchado esa palabra. ¡Guaracazo! ¡Tiempo de marcador! ¡Tiempo de marcador! ¡Turno! ¡Turno 4! ¡Acá no está! ¡Tiempo de marcador! ¡Duke! 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 ¿Cuántos fueron? ¡4 a 1 el marcador! ¡4 a 1 el marcador! ¡Hay falta! ¡Hay tiro libre! ¡Peligroso! ¡Tiro libre! ¡Peligroso! ¡Gracias! ¡Estamos a pocos instantes ya para que termine este encuentro! ¡Lo está ganando Pintores 4 a 1! ¡Ahí está el hombre que hizo el primer gol y que nunca lo va a ver! ¡Lamentablemente! ¡Atención! ¡Con ese tiro libre! ¡Yo pensaba que se la soltaba entre la barriga y las piernas en la pelota! ¡Pensamos! ¡Ay, cuidado con esta! ¡Ahora qué buena! ¡Para Inostrosa! ¡El Tata Colores! ¡Se va! ¡El Tata! ¡Abió la cancha el Tata! ¡La pelota viene por la derecha! ¡Pelota demasiado abierta por ese sector! ¡Caminan nomás! ¡Reyes tocó con el capitán! ¡Cuidado! ¡Que la mete Inostrosa! ¡Inostrosa! ¡Nunca la metió Inostrosa! ¡Nunca la metió Inostrosa! ¡Calviño! ¡Cornejo! ¡Sigue con la pelota al 6! ¡Que sí, que no! ¡George de la selva! ¡Allá aparece Solitario, el 19! ¡Atención con esta! ¡Arriba! ¡Arriba el Tata! ¡Arriba el Nostrosa! ¡Arriba el Reyes! ¡Eduy no sé dónde está! ¡Tata Colores! ¡El Hueso! ¡Dicen el Hueso! ¡El Tata Colores! ¡El Hueso! ¡No! ¡Fuera de juego! ¡Iría a marcar el gol, pero estaba fuera de juego! ¡Apretadito, ah! ¡¿Cómo estás papá?! ¡Qué suerte la tuya que está tu papá! ¡A bendición, po! ¡Estamos aprovechándolo! ¡Oye, mando un saludo y parte! ¡Chao, que esté bien! ¡Se va un monstruo en la cancha, el número 6! ¡David! ¡David Reyes! ¡Se va del terreno, David! ¡Arriba el pelotazo! ¡Ya prácticamente estamos a los últimos instantes de este partido! ¡El portero! ¡Ahí apareció el Cáncervero! ¡En este momento el partido va a terminar en cualquier instante, en cualquier momento! ¡Ahí se va el Cáncervero y se acabó! ¡Ah, no! ¡Dice tres minutos! ¡No me fijé! ¡George intentando! ¡Siga tarde! ¡Cornejo! ¡Se viene pintores por más! ¡Arzúa! ¡Cornejo! ¡Lo saca un defensor! ¡El tata que molesta! ¡El hueso! ¡El hueso que molesta! ¡El hueso! ¡No me quedo con el primer tiempo de Tigres! ¡Solamente! ¡Atención con esto ahora! ¡Allá se va el número siete arriba! ¡Se va Pancho Arangui! ¡Cuidado con ese balón! ¡La purga! ¡El arquero que aparece ahí al fondo! ¡Robinson! ¡Para sacar la pelota! ¡El arquero, repito! ¡De Robinson! ¡El portero de pintores! ¡Aparece el hueso! ¡La pelota va a tocar mitad de la cancha! ¡El hueso! ¡Por acá continúa Urzúa! ¡Intentando Urzúa! ¡Ya sacó la pelota! ¡Nada! 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 La pelota va a estar en el terreno se pierde de momento ¡A corretear siempre con la pelota! ¡Qué buena la Arangui! ¡Tiro libre que corresponde al equipo de Tigres que gana 4-1 y esta debe ser ya la última del partido ¡Nada! ¡Bien! ¡Ah! ¡E-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! debe ser la última del partido que llega es muy numeroso el plantel de Tigres ya vendió caro su derrota de Tigresía voy a acomodar un poquito más adelante dice ese jugador era más detrás de la falta cuidado que está remetido Castro está solo ahí por derecha si le llegan a pasar la pelota a él no, a portería definitivamente a sacarla el equipo de Pintores y terminó y se acabó ganó Pintores cómodamente por el marcador ya conocido de 4-1 vamos a la cancha fútbol como tal ahora sí estamos con el capitano cierto Edu no sé los dos goles fueron maravillosos uno de distancia también fue maravilloso se ganó muy bien costó un poco no fue fácil no, no, no no para nada en esta liga los partidos en todas las series es súper complicado y que cualquiera le puede ganar a cualquiera seguimos punteros sí, seguimos punteros gracias a Dios ahí poniéndole buena entrenadora son todos los partidos difíciles buena entrenadora ahí buscando las fórmulas para poder salir adelante felicidades gracias me parece un partido difícil con un tremendo rival después se van a soltar las marcas costó mucho sí, mucho igualmente andan muy bien así que esperamos que nosotros tengan un buen desarrollo en el próximo partido hemos cuidado y han jugado todos afortunadamente ahora viene la técnica al final para hablar al profe y bueno si quieren la dupla ganadora por favor por favor vea al profe que es un gran talento ahí don Rodolfo mundialista sí, por supuesto 82 España 82 bueno terminamos ya el artículo no, Vitor escuchen un segundo al profe esto está ganando buenos a mí que es el de usted yo le digo vamos partido a partido a la verdad nosotras son nuestras esta partida se da pero sí hay que ir mejorando cada día mejorando yo le exigo porque son buenos jugadores muy buenos jugadores si no no se crea pero sí tenemos que estar conscientes de que no tenemos capacidad el problema es que hay que desarrollarla para llegar a salir no digo mucho el doctor Iván y un día hace esto dice que nosotros vamos a meter la de los finales entre uno y el otro y el otro así que no, muchachos los felicito sinceramente la razón del DT de que